Llorando Llorando Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Por dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Échale bonito! ¡Date el aplauso! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era robar y robar ¡Rotar y robar! 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 ¡Rotar y robar!